El solo bus en Avenida Sabatini presenta riesgos que marcan los vecinos que viven en el sector. Están todos los tachos amarillos, no hay una sola luz de precaución, no hay una sola luz en un tacho, ya van varios tachos que se atropellan, ¿no es cierto? Y no solamente eso, no tenemos luz en toda la avenida, son muy pocas las farolas que funcionan. La gente, el ciudadano está mal acostumbrado, cuando quiere cruzar a una dársena en medio de la ruta, porque se le viene el colectivo, murió. Se cayó hace 30 días aproximadamente una columna de iluminación en la calle Sargento Cabral, esquina Sabatini, ¿no es cierto? Gracias a Dios no pasaba nadie en ese momento. No tenemos cartel de obra que diga la empresa tal era responsable. Llega a haber un accidente, acá no sabemos a dónde ir. No sabemos si la empresa tiene algún plano que pueda mostrar qué va a hacer. No conocemos si la empresa está inscrita o no con todo lo seguro. Muy poca gente, muy poca gente para semejante obra, ¿no es cierto? Si la quieren terminar rápido, no es la forma. Y creo que esto no va a solucionar nada del transporte en Córdoba. Es una falta de respeto lo que han hecho en la altura de Punilla, la curva famosa del matadero, famosa que tiene ese nombre, va a ser más matadero, más matadero. Hay una duda, porque esta es Vialidad Nacional. ¿Tendrá permiso con Vialidad Nacional? No sé. La única parada que está terminada es la que se encuentra frente al Colegio Taborín, a la altura de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino. El resto todavía sigue en obras. ¡Gracias!